Y esta semana el Senado italiano incluyó como tema de debate la situación política y la de derechos humanos que atraviesa Venezuela actualmente. Con la presencia de Vanessa Ledesma, hija del alcalde metropolitana de Caracas, encarcelado desde el pasado 19 de febrero por el régimen chavista, los parlamentarios mostraron su interés en generar un diálogo con el embajador venezolano en Roma e incluso organizar un viaje a la nación suramericana. La reunión se mantuvo con dos comisiones de senadores, los encargados de los temas de ciudadanos italianos en el extranjero y la encargada de la promoción de los derechos humanos que mostraron su apoyo, así como su solidaridad con la familia de Antonio Ledesma y los demás presos políticos. Y cuando son las 2 y 13 minutos de la tarde en Pescara, en Italia, establecemos contacto en vivo con María Claudia López. Ella es delegada de la Asociación de Venezolanos Veneuropa en Italia y quien además esta semana se reunió con senadores italianos para denunciar la violación de derechos humanos en Venezuela. Señora López, buenas tardes para usted y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN24. La escucha en esta teleaudiencia en las Américas. Muy buenas tardes para todos ustedes y gracias a NTN24. Señora López, comenzar preguntándole porque vemos cómo ya se pronunció Estados Unidos esta semana a través de la acción ejecutiva de Barack Obama. Se pronuncia el Parlamento Europeo, se pronuncia el Senado Italiano y sin embargo continúa sin ocurrir absolutamente nada en Venezuela. Leopoldo López sigue tras las rejas, Antonio Ledesma sigue tras las rejas. ¿Qué más puede pasar en Venezuela y de qué sirven estos pronunciamientos internacionales para los venezolanos? Bueno, sí, la realidad es esa. Lo más importante que hemos sentido nosotros de la Asociación Veneuropa es que se ha cumplido nuestro objetivo, que es de llevar a políticos y legisladoras de Europa información valiosa en defensa de los derechos humanos en Venezuela. En Europa nosotros como organización sentimos que esta semana se han obtenido resultados fundamentales para nuestra labor de lobby ciudadana. En primer lugar, la tercera resolución emitida por el Parlamento Europeo en un año. En esta vez ha insistido con más ahínco para que el gobierno venezolano devuelva las garantías a los ciudadanos en Venezuela. Como segundo punto, tras la visita de nuestra delegada en Grecia, Indira Movilla, el alcalde de Atenas, el señor Camín, en este punto con el alcalde de Tesolónica, emitieron un comunicado exigiendo al gobierno la liberación de los prisioneros políticos y en especial del alcalde Antonio Ledesma. Por último, el pasado jueves, una delegación de Veneuropa Italia, de la cual yo formo parte, nos reunimos para una comparecencia exclusiva ante una veintena de senadores convocados por la presidencia de la Comisión de Italianos en el Exterior, el senador Claudio Micheloni, y la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos, el senador Luigi Manconi, en la cual obtuvimos los siguientes compromisos por parte de los senadores. Como saben, Veneuropa es una asociación que se basa sur la lobby y son los lazos estrechos que unen Venezuela con Europa. Uno de los principales países que forma parte de esta relación muy estrecha es justamente Italia. Así que tratamos puntos importantes con respecto también a la integración de los ciudadanos, hijos, descendientes de los ítalos venezolanos que regresan en Italia. Cosas como, por ejemplo, las modificas de la ley sobre la adquisición de la ciudadanía, también los acuerdos internacionales con respecto a la reválida de los títulos de estudio obtenidos en Venezuela. También hacia los ciudadanos italianos en Venezuela están estudiando la posibilidad de hacer llegar sus pensiones sin que sufran los inconvenientes de las constantes oscilaciones del Bolívar. Bueno, se trataron otros temas de relevancia como aquellos de carácter económico, sanitario y en resumen prácticamente sobre la emergencia humanitaria en Venezuela. Delegada, quisiera, justamente en este punto, ya que habla de todos los avances que ustedes han logrado desde esa trinchera, una vez que la UNASU le está pidiendo a Estados Unidos derogar la acción ejecutiva contra Venezuela, ustedes, ¿cuál van a ser la agenda que van a impulsar justamente para abonar en la lucha del respeto a los derechos humanos? Bueno, las acciones serán concordadas porque realmente, digamos, los pasos a seguir son los encuentros sucesivos que tendremos con los senadores, ya que nos los pidieron directamente, explícitamente, de encontrarnos para proponer cuatro temas prioritarios para ellos comprometer, en los que ellos se comprometen a trabajar y nosotros les brindamos todo el apoyo para lograrlo. Objetivamente, ellos nos dijeron, nadie puede hacer milagros y eso lo sostuvo ya también el senador Micheloni en la entrevista que ustedes le hicieron el jueves pasado, en donde ellos se asumen ese compromiso de no dejar solo a los venezolanos en este drama en que estamos viviendo. Por supuesto, ellos se ocuparán mucho de la comunidad italo-venezolana, pero, como lo dijo y lo sostuvo también el senador Manconi, aparte de todos los acuerdos económicos internacionales que ellos, como parlamentarios italianos, tutelarán, pero no los tutelarán nunca por encima de los valores de los derechos humanos. Y estos fueron categóricos y han reiterado este argumento en todos sus interventos. Otra cosa muy importante es que ese encuentro se sostuvo con representantes de todos los orientamientos políticos de Italia. y tuvimos una gran acogida y creo que logramos tocar la conciencia de todos los partidos políticos en donde todos nos declararon con grande fuerza y solidariedad que llevarán este mensaje a todos los propios movimientos políticos y tratarán también a nivel político de ejercer presión para que esto se logre. Son, por supuesto, pasos adelante. Creo que no depende de una sola institución o de un solo país o de un solo empeño, sino es concordar estos empeños. Agradecemos a María Claudia López, delegada de la Asociación de Venezolanos Veneuropa en Italia y quien precisamente esta semana se reunió con senadores italianos para tratar la situación que se vive en Venezuela. Le agradecemos por habernos atendido en el informativo de NTN24. Feliz día. Gracias a ustedes y buen trabajo. Gracias por el apoyo.